Suscríbete al canal de Carlos. Apoyando a la femenina desde el camino. Bueno, se viene el clásico de Colombia, el clásico clásico. Bueno, lo que he dicho siempre, o lo digo yo solo, lo dicen muchas revistas internacionales de fútbol, todas estas, uno de los más importantes de Colombia y de Sudamérica y del mundo. Bueno, en este caso Deportivo Cali, América de Cali. Estos dos equipos vienen de capa caída, pero diciéndolo ahorita, Carlos, viene más de capa caída a América, con muchísimos puntos perdidos, no solo de visitantes, sino de local. Vamos a ver qué sale hoy de este clásico de Colombia. Hoy me acompaña de nuevo Carlos y obviamente Elisa. Con su mensaje, somos rivales, mano enemigos. Entonces, a vivir el clásico en paz, eso sí, que gane el mejor. Yo espero que sea América, supondré que Carlos piense que sea el Deportivo Cali. Y a vivir este clásico, la verdad, con muchísimo, muchísimo amor y con muchísima paz. Porque no hay que matarlos por el fútbol. Vamos, lechita. Bueno, comenzó este partido. Tercer partido que me veo esto sentado. A ver si este clásico soy capaz. Sí o sí me toca que quedarme acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí Fair Play? Creo que fue Fair Play. No entendí. Pero qué. Yo tampoco entendí Fair Play, juego limpio y pronto... Pero... O sea, porque la pasan de un lado para otro. ¿Qué sentido tiene? Y es un saque, ¿cierto? Ahí está Pedro Franco. Bueno. Que es como... Como Condorito, veo. Sí, Plot. Sí. Ay, marica. En el palo. No, yo creo que la tapó en el arquero. No, pegó en el palo. Y vea, todos los equipos le están facturando a Cali de media distancia. ¿Por qué? ¿Quién nos manda a salir de Vargas? Y ese man de mina es un arquero muy bajito. ¿Estás seguro que lo pegó? Para mí pegó en el palo. Fue lo que yo vivo. No vamos a la repetición, pero para mí pegó en el palo. ¿Por qué lo pegó el arquero? Pero en el momento en que más necesitábamos a Vargas, salieron de él. A Jesús. ¡Gol! ¡Gol azul! No, todos los goles de Alcárez lo están haciendo a media distancia. Se lo están haciendo de media distancia. El Tolima le hizo dos de media distancia. El que le hizo Cúcuta en la goleada fue de media distancia. ¿Por qué amarilla? No, no, no. Está apuntando el quien hizo el gol. El quien hizo el gol. Parce, el que pierde está en Clásico, queda por fuera de los ocho. Pero Millonarios empató. ¡Uy, güey, puta, hermano! ¡Qué golazo! Y todos los goles se lo están haciendo así al Cali de media distancia. Bueno, hágale pues Faber. Que es Faber, es muy lentico, hermano. Bueno, para vechino. Arroyo, no te deslice eso, hombre. Bien, bien, franco, hermano. ¡A esa cancha qué, hombre! Yo veo que todos los jugadores se deslizan. La pelota no rueda bien. Puta potrero ese, hombre. Tengo rabia, amigo. Pero Angulo, si no le da la puta gana de dejarle cobrar a Faber, no se lo deja cobrar. ¡Holazo! Bien, si Angulo no estaba finito, Faber tenía que estar finito. Puta, disculpe. Acá que no puede... Cierra un pasito, hombre. Disculpa, disculpa. ¡Ay, parza! Crecí que estaba en la finca, hermano. Muy buen gol. Sí, Faber. Faber es muy bueno también para los tiros libres. Vean ahí a Mina. No, estaba... Yo no sé dónde estaba. Pero la alcanzó a tocar con la yema de los dedos más... No, no, pero... No creo que la arrozó. Pero es que estaba, yo no sé... Ah, no, 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 la arrozó. El que estaba muy tirado a la izquierda, no, a la derecha. Muy tirado a la derecha. Pero también es que la puso... La puso muy bien en el mercado. El partido está tan soso que estamos hablando de otras cosas. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parre, se cayó solito. Parre, esa cancha está rara. Varios jugadores vienen cayendo solos. Y no estaba... Y estaba habilitado. Sí, estaba habilitadísimo. No, Rangel. Y Rangel que es medio gol así solo. Es como Dineno. Póngasela ya a Dineno y es medio gol ya. ¡Ay, Dineno, papi! ¡Bien! ¡Pegó en el palito, papi! ¡Qué me ha pegado en el palo, Dios mío! Pues hubiéramos ido el segundo tiempo para las duchas ganando este primer tiempo, hombre. Contra el Cucuta se lo metió así, nítido, ahí. Contra la América ahí le pegan el palo. Se acabó esta payasada. Salud más bien. ¡Ay, ay, ay! La verdad es que la mediocridad de los dos equipos se está viendo reflejada en el juego. Los dos equipos no vienen de jugar bien. Han caído sobre todo en esta recta final de campeonato y se nota. Se nota muchísimo. Un empate que me parece a mí que es justo porque América, sobre todo en la primera parte del primer tiempo, tuvo más el balón, lo controló, disparó y encontró el gol. Y Cali, bueno, intentó hacer lo suyo y lo consiguió. La intensidad de Cali es mucho más alta que en América y eso es para mirar muy bien. Muchísimas gracias a todos por los buenos saludos. Muchísimas gracias a todos por los mensajes. La verdad, qué cantidad de mensajes. Muy buenas apreciaciones todas. Y seguimos creciendo, seguimos creciendo porque esto no se queda aquí. Recuerden, la meta es 30 mil suscriptores y vamos para allá. Ya pasamos la meta de los 13 mil. Ya vamos por 13 mil 100, casi los 13 mil 200. Así que no paremos. Compártan este video. Compártan mi canal con todos sus amigos americanos. Bueno, y los que no son americanos también. Bien poder. Y también recuerden aquí, seguirme en Instagram. Cuando lleguemos a los 2 mil seguidores en Instagram, ya van a ver. Voy a regalar una sorpresa para que me sigan. Compártanme. Bueno, tagguenme. Hagan lo que crean. Hagan crecer este canal. Y sobre todo mis redes sociales. Porque así como yo recibo, también doy. Bueno, hoy no hay saludos. Los voy a dejar acumulados para el próximo partido. Han habido poquitos y entonces voy a tener una tarta grandecita. Y recuerden, los que quieren ganarse este balón, vayan, vayan acá. Ahí está el enlace en Notipelota. Véanse en Notipelota. Coméntenme y hagan lo que yo digo ahí que tienen que hacer para poderse ganar este balón. Bueno, vamos con el segundo tiempo. Segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa entre Deportivo Cali vs. América de Cali. Obviamente mi interés es que ganen América. Falta ver cómo sucede este clásico. No se le ve mucha pinta, pero bueno, ojalá. Los clásicos de una parte a veces. Así sirve que es mal. Hay un roto en esa media distancia que, vea, Cali sí no le pega de media distancia. ¡Espale! ¡Bien! ¡Bien! Se veía, se veía venir. Se veía venir. Se veía venir. Como hace no hay gumión, el pecho duro y pues madre. La revancha del clásico, porque es que tiene que ser así. No puede empatar. Parce, doblete. Mi favor. Fever, nombre de Fever, de Mercado, del Espíritu Santo. Amen. Arroyo es un calidosito. Es el canterón, el canterano que saca la cara, hermano. Uy, no te vas. Paso mucho, pase. Ahí el arroyo fue de... No sé quién, no sé quién tenía que marcarlo ahí. Franco era. Pila, pues, Wallen no va a salir a cazar mariposas, hermano. No me azare. ¡Gol! Arroyo, le tocó uno reprimirse mucho cuando hace el gol. ¡Eh, parce! Aquí no me puede empatar. El que no los hace, los ve a hacer. Toda la posesión que tuvo el Cali en ese segundo tiempo. Pero, hermano, le cuento una cosa. Lo que... ¿Quién es ese? Angulo. La lo que hace Angulo, la lo que hace Angulo. La lo que hace Angulo. Y se cae ahí. Primero va hacia Pedro Franco. Y al irse por Pedro Franco, lo que hace es que tumba al defensa que está marcando a Sierra. A Dani Rosero. Tumbó a Dani Rosero. Ah, sí, acuérdense que cada gol de la América es besito, hermano. ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Ay! ¡Desahogame! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Que necesitamos los tres puntos. El que entró a reemplazar a Palabé Chino. ¡Buena, mi Cali! Y quedó lesionado Don Velasco. Y ya tiene todos los cambios de América. No sé. Creo que le falta uno. ¿Por qué no? Esos canteranos, papi. Por lo menos cuando entran la meten, hermano. La mojan. Media distancia. ¡Ay, pucha! ¡Salvala! ¡Sácala de la I! ¡Mano! ¡Mano! ¡Pero este fue, p***! ¡Tú puedes joder tanto con el arbitraje, no joda! Bueno. Esta noche teníamos que ganar. ¡Bien! Bueno. América tiene que cambiar ya. Porque si no, nos salimos. Todavía tenemos un... Creo que estamos como de séptimos. Y ya. Es desesperante. Es desesperante ver este fútbol tan mediocre. Porque es que el Cali, jugando mediocre. Porque es que la verdad hay que decirlo. El Cali jugando mediocre. América jugando mediocre. Dio para un 3-2. Y los mediocres de RCN diciendo que fue un super chas. ¡Credito!